Felicidades por haber llegado hasta aquí. En este vídeo nos vamos a dedicar a todo lo relativo al segundo Chorus del SimSan, que como sabemos es una repetición del primero, pero cambiando todos los Full Break por Freeze. ¿Qué es el Freeze? Es una pausa de 8 tiempos. Por ejemplo, después del último SimSan Step, 4, 5, 6 y 7. Derecha libre. En lugar de salir al Full Break, voy a pisar 8 y voy a esperar hasta el tiempo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repito, por ejemplo, desde el SimSan Step, 4, 5, 6, 7. Freeze. 5, 6, 7. Y tengo que preparar la pierna para en el siguiente 8 continuar la frase. Como veis, es bastante sencillo, pero hay que tener cuidado de no dormirse mientras hacemos el Freeze. Es decir, cuando he pisado el 8 y guardo la pausa, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y antes del siguiente 8 tengo que devolver el peso a la pierna izquierda y para ya en el 8 salir, por ejemplo, a Push. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no espero 8 tiempos completos, sino que en el entretiempo entre el 7 y el 8 tengo que preparar la pierna derecha para salir al siguiente movimiento. Y si os fijáis, atendiendo la estructura del SimSan, la única frase que no contiene ni Full Break ni Freeze es la segunda, la de los Pusses y los Crossovers. Voy a ejecutar como ejemplo la parte del Half Break con el Freeze para que veáis cómo queda la transición. 5, 6, 7 y 8, 1, 2 y 3, 4, 5, 6 y 7, 8, 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2 y 3, 4, 5, 6 y 7, 8, 1, 2, 4, 5, 6, 7 y ya la pierna derecha descargada. Para iniciar el tercer y último Chorus con los Boogie Back. ¡Suscríbete!